Iniciamos la información deportiva en Cegnes, en Noticias Mediodía, ubicados aquí en el Cartódromo de Chachagüí, el epicentro de la válida departamental de Cartismo, un evento organizado por Carlos Julián Buscelli, el apoyo de Juan Carlos Villota, también un reconocido piloto, también de Lorena Urbano, de la Secretaría de Educación y Deportes, de Confamiliar de Nariño, en fin, una cantidad de empresas que se han vinculado al rescate del Cartismo, Julián, felicitaciones. Y qué bueno tener la posibilidad de contarles a nuestros televidentes el desarrollo de esta fiesta que estamos viviendo acá en Chachagüí. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Hermedio. Pues la verdad estamos muy contentos que ustedes puedan estar acá con nosotros en este gran cubrimiento. Esta es la primera carrera del año y de la década. Queremos comenzar con la escuela del automovilismo, que es el Cartismo. Vamos a seguir creciendo en este tema. Seguidamente vamos a tener el Rally al Mar y van a haber muchas, muchas actividades y esperamos contar con ustedes. Perfecto, vamos a contarles el balance conjuntamente con Julián de lo que acontece hoy. Hablemos de Deportivo Pasto y el desarrollo de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Con derrota, dos goles por uno, terminó la séptima jornada para el Deportivo Pasto al enfrentar al equipo de Equidad. Por el equipo visitante marcaron Pablo Savage y Stalin Mota, mientras que para el descuento en el Deportivo Pasto marcó Faber Mercado al minuto 90. Un partido para el olvido fue este compromiso disputado en el Departamental Libertad que dejó al Deportivo Pasto muy mal parado futbolísticamente. Con un primer tiempo poco efectivo para el Deportivo Pasto, Equidad se tomó confianza en el terreno de juego y al iniciar la segunda parte del compromiso marcó el primer gol Pablo Savage para decretar el 1-0 del encuentro. Al minuto 64, a través de Stalin Mota, el equipo asegurador puso el 2-0, mientras que en un cobro desde el punto penal, el Deportivo Pasto descontó a través de Faber Mercado. Muchos jugadores quedaron en deuda en este compromiso válido por la jornada número 7 de la Liga Betplay. El próximo compromiso del equipo volcánico será el 10 de marzo ante el mismo equipo de Equidad en la capital de la República. Bueno, pero el balance es positivo, pilotos tenemos el Valle de Cauca que se han venido de Ipiales y los mejores de Pasto venidos acá, mi querido. Sí, claro, y también tenemos los paisas, hay que nombrarles, se vinieron desde allá, desde Medellín, están acá compitiendo. La verdad tenemos un gran balance, tenemos más de 40 pilotos en pista, esta es una carrera de duración y de integración y de mucha estrategia, entonces queremos que más adelante eso siga creciendo, porque mucha gente tiene los karts solo para las 15 vueltas, para otra vez 15 vueltas, entonces queremos estimular todo este tipo de competencias, que en Ecuador y en Europa ya las mantienen, son 6 horas en karts, créame que es complicado aguantar hasta media hora en karts, ya es complicado, pero estamos, esa es la idea, que sigamos creciendo en el deporte. Muy bien, Julián, con usted otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. Tempraneramente la disciplina de levantamiento de pesas inicia trabajos en esta temporada. En el gimnasio ubicado en la colisión cubierta Sergio Antonio Ruano, pensando los diferentes retos federativos que se avecinan a lo largo de este 2020. Un nuevo año con un enfoque muy diferente de la liga, tendremos una masificación muy importante, se abrirá una escuela de pesas en Sandoná, otra en El Tambo, en Tumaco y la de Pasto, serán cuatro puntos donde el levantamiento de pesas se desarrollará en Nariño. El técnico Álvaro Hoyos tiene previsto la preparación del grupo que estará afrontando el Campeonato Nacional Federativo de la categoría sub-15, evento que tendrá como epicentro a nuestra capital. Bueno, hemos querido vincularnos a nivel nacional con el desarrollo del Campeonato Nacional Sub-15, lo queremos realizar, seremos sede, será para el mes de octubre, Campeonato Nacional Sub-15 y segunda Copa Galeras de levantamiento de pesas. Ese será uno de los eventos importantes, ya que estaremos enfocados en la masificación, entonces apostaremos a las divisiones menores. De igual manera, se habla del proceso formativo con las nuevas promociones, los nuevos valores de esta modalidad, los cuales recibirán el proceso formativo en estas mismas instalaciones. Así es, Olmedo, invitar a todos los jóvenes estudiantes que vengan a la Liga de Levantamiento de Pesas, queda ubicada en el Coliseo Sergio Antonio Roano, gimnasio de levantamiento de pesas, los horarios son nueve de la mañana y cuatro de la tarde, para que puedan vincularse en los entrenamientos, tanto matutinos como los de la tarde. La disciplina de levantamiento de pesas aspira a contar con el apoyo nuevamente en este calendario y poder tener desplazamientos nuevamente a tierras europeas. Bueno, para despedirnos, Julián, hagamos la invitación, porque próximamente, dentro de 15 días aproximadamente, o en tres semanas exactamente, el evento del rescate, del ralismo, también del fomento que se transporta directamente a la perla del Pacífico, el Rally al Mar. Sí, no, realmente cordialmente invitados, el Rally al Mar se convirtió en el Rally por la Paz, es el primer rally en Colombia y en el mundo, realmente, en llevar la paz a algún sitio, y queremos reactivar el turismo y llevar la paz a Tumaco, este día es una acción de paz, y realmente me siento orgulloso de poder ser el pionero en esto. Felicitaciones, Julián, muchas gracias. Muchísimas gracias, Olmedo, y los esperamos en las siguientes actividades. Claro, Julián Buceri, coordinador general de esta fiesta del cartismo aquí en Chachauí, muchísimas gracias en la información de CNS Noticias. Terminan los deportes, ustedes quedan con más información, muy amables. ¡Gracias!